hola hola gamers estamos acá en un nuevo gameplay ahora vamos a jugar The Walking Deck bueno este de repente algunos lo conocen otros no y lo que no lo conoce le digo por favor que apoyen este gameplay que la verdad es muy bueno el juego es muy bueno vamos a comenzar a ver qué onda no sé si está bien traducido al español porque bueno fue un parche no estoy jugando en pc así que espero que les guste gamers es buen juego la apura no puede elegir el juego del año en el 2002 2012 gamers además la serie también es genial episodio 1 un huevo bueno comenzamos vamos a un palomita que se yo un negro como siempre comenzamos con un negro y un blanquito un sheriff y el negro chato maldito chato el huevo déjame ver por qué dices esto ¿por qué dices? ¿por qué dices? yo he driven a bunch of fellas down to this prison lo que no sé cuántos usually it's about now I get the... I didn't do it ¿por qué dices? ¿por qué dices? un club de או un club de ove yo he cpitado un poco un club de ove ¿Estás en la mente? ¿Estás en la mente? ¿Estás en Atlanta para ser un policía de la ciudad en los 70 años? Siempre quería trabajar en un caso de murder. Como ese asunto de la sanitaria que tienes que mezclar en ti. Con todo el respeto. Es una verdadera maldita. Es una maldita maldita. ¡Hel! La familia se llamaba a los dos de los de la droga de tu gente en el sur del centro. ¿Estás ahí? ¡Estás bien! Muy bien. ¿Eso parece muy importante para ti? Todo. Pero esa caja nunca se abre. Sit en esta caja y pagas demasiado atención y te vas a ir a la locura. Tengo un papá en la UGA. ¿Te enseñas ahí? Yo tengo 6 años. ¿Te conocías tu esposa en Athens? ¿Quieres saber cómo lo veo? ¿Aún? ¡No! 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 Recuerda que seras que metas a la mala mujer del pasado. De lo que no se ve. ¡No! 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 Que te de mi control Seis wailing back there Says it wasn't him Crying and snotting all over Right where you're sitting Then before long He starts kicking the back of the seat Like a fussy baby on an airplane And I tell him he's gotta stop But that's government property And I'll be forced to zap him otherwise So he stops And having exhausted all his options He starts crying out for his mama Mama! It's all a big mistake It wasn't me Maybe he was innocent Innocent? They caught the fucker red-handed Stabbing his wife, cutting her up As the boys came through the door He sits in my car screaming Bloody murder that it wasn't him I think he actually believed it himself It goes to show People up and go mad when they believe Their life is over I got another good one for you This one's a little bit less depressing And a bit more hilarious Eh, cuidado! This other... This one's a little bit more I'm going to jump and play This one's a big mistake Uh, what the fuck? This one's a big mistake 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 ¡Bien, bien, menos! ¡Bien, Stein! ¡Oh, shit! ¡Thirsty! ¡Fuck! ¡My leg! ¿El huevo? ¡Uy! ¡Pero está por allá! ¿Dónde está el arma? ¿Nos podemos romper la ventana, gamers? A ver, con la B doble. A ver, vamos para afuera. Tengo que... ...que... ...de la ventana. ¡Vámonos, carajo! ¡Oh! A ver, creo que me puedo mover. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Vamos allá! ¡Agrame una copeta! ¡El oficina está ahí! ¡Y por acá! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Agárrenlo, carajo! ¡¿Por qué habría necesitado eso?! ¡¿Oficio?! ¡Dios maldito! ¡Oficio! ¡Somos libres! ¡Oh, no! ¡Aaahhhhhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Holga madre! ¡Eso huevo, hola! ¡¿Que de la mierda?! ¿Que lo diablos eres?! ¡El arma, el arma huevo! Velo, veelo. Velo, veelo. Ah, la mano pajera. Ahí. Agarramos. Carga. Va. ¡Mole, mole! Uhhh. ¿Qué estás? Ah. Ay, carajo le hicimos niñar. Ay, carajo. Acaso cuenta como asesinato o matar a este zombie no creo. Ya estaba muerto. ¿Qué mierda es eso? ¡Espérate! ¡Vamos a encontrar a alguien! ¡Haz, ha habido una disparación! Mira, no, niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, la concha. ¡Lora, se viene todo! ¡Mierda zombie! Ay, veelo, veelo, veelo. Vamos, huevón, vamos. Bueno, son de los zombies. Esas lentejas. Vale, estoy conozco. Agarramos. Vale, suave. Y sigue cayendo, huevón. ¡Señoramos! ¡Avánzame! ¡Espérate! ¡Permen! ¡No, minu May! ¡Espérate! ¡No, minu May! ¡No, minu May! ¡Permen! Disparos, disparos, avianse por otro lado mierda, no jodan. Un poco de alivio gamers. Bueno, ahora donde mierda estoy. Si, bastante gente. Y mira, creo que esta es una casita dibujada. Ok, esta tiene una casa del lago. No, no estoy llegando por ahí. Esta pierna es como es. ¿Quién está ahí? No hay nada. ¿Qué está ahí acá? ¡Ele! Una tacita de té. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda se pone a tener ahí? Algunos están llenos de zombies. Y bueno, es con huevas. ¿Qué mierda? Si cojo. A ver, por acá. Hay que ver que hay acá, boludo. No sé si alguien está en casa. Hola. ¿Quién está en casa? Necesito un poco de ayuda. Nada. Abrimos, a ver, se puede abrir. ¿Está abierta? Sí, sí, está abierta. ¡Vamos! No disparas, ¿ok? No disparas, nada más porque soy negro. ¡Ah! ¡Joder! ¡Hola! No soy un intruder. O uno de ellos. Estas personas quizás necesitan más ayuda que yo. Los marteles. Esa es la casa de la niña de Venus. Sangre, mierda. Eso no pinta bien. Oh, Dios. Velo, 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 velo. Otra vez tenía que ser este negro del ocho. Toda la vida se para cayendo. Hmm. Los marteles. Eso es un código de área de savannah. Pero ese es el tipo de notas que dejarías a un babysitter. ¡Ey! ¡Ey! Una radio. ¡Ey! ¡Ay! No me la robo. Total. Hay acá. Unas cajitas de no sé qué miércoles. Hay por acá. Cubiertos. Hay acá. Un jabón que miércoles. ¡Ja, ja! Un vasito. Voy a tomar un poquito de agua, ¿eh? Ahí está. Eso no. Hay acá. Un jabón que miércoles. Ni miércoles. No, ni un panque. Vamos a ver todo que nos robamos. Es eso. No hay nada más, ¿o qué? No. Milagro no se resbaló otra vez el huevas. No le dijes de esta hora. No hay algo ahí. Verás. Oye, Sandra. Este es Diana. Estamos todavía en Savannah. Ed tuvo un pequeño incidente con algún chico de chico near a la hotella, entonces tuvimos que volver a la ER y tenerlo de la mitad. En un modo, él se siente suficiente para volver a la noche, así que estamos en un día más. Muchísimas gracias por escuchar Clementine, y prometo que estaremos de vuelta en el tiempo antes de la febrera MESSAGE 2 LEFT AT 11.19 Oh my god, finalmente No sé si has intentado llegar a nosotros Todos los llamados se quedan desplazados Ellos no nos dejaron ir y no nos dicen nada sobre Atlanta PLEASE, PLEASE Just leave the city y take Clementine with you back to Murrieta I've got to get back to the hospital PLEASE let me know that you're safe MESSAGE 3 LEFT AT 6.51 AM Clementine, baby If you can hear this Call the police That's 911 We love you We love you We love you There's a family Look at me, I'm going to go to the hospital Dad? ¿Qué carajo? ¿Hola? You need to be quiet ¿Qué pasó? ¿Qué le decimos? A ver ¿Quién es? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee You're not my daddy Lee No, I'm not ¿Qué le decimos? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? ¿Dónde estás? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart ¿Ves? ¿Me puede ver? I can see you through the window Y me huevió Cuando le pregunté No me respondió ¿Qué pasa? Uy, la concha La... Ufff 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 Velo, velo Yo digo Es un huevoso Que linda No, no Tóma, güey Otra vez Fuera Fuera Ah, martillo No 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 ya está por por nada quedaste más bonita se cayó como cinco veces siete veces no lo sé creo que sí no creo que se muerdo has killed one no but they get shot a lot you've been all by yourself through this yeah i want my parents to come home now i think that might be a little while you know oh look i don't know what happened but i'll look after you until then we need to find help before it gets dark yeah it's not safe at night stay close to me well now we are the young what is the game in your case what do you do you have to help the young Soy un cojo, soy un cojo loco, soy el cojo loco, soy el cojo loco, vámonos, ahora no por acá, porque por ahí no creo que hay salida, no hay por allá, vamos a ir, oye cojo loco, ¿y estos? ¿Qué hacen acá estos? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? No quiero dormir en la casa de árboles hoy en día, pero no sé si debería ir, ¿qué si mis padres llegan a casa? No voy a quedarte sola. Bueno, vamos a ir a un lugar seguro, que está cerca, ¿ok? Es una buena idea. ¿Está bien? Tendrás que cuidarte, niña. ¡Ey, cojo loco! ¡Hey, hombre! ¡Holy c***! ¡No nos vamos a hurtarte! No, no, ya, 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 no soy un poco loco. Pensé que por un segundo, tú y el pequeño, nos vamos a dar la chomp. ¿Qué está pasando? ¿Estamos buscando ayuda? Estamos buscando ayuda. Necesitamos ayuda. ¿Estás intentando salir de aquí? Porque deberías ser. Estas cosas están por el malo. No he visto nada tan malo como este neighborhood desde el desierto de Atlanta, 15 miles atrás. Soy Sean, Sean Green. Lee, es Clementine. No, no he visto nada. Nope, no creo. Y'know, no he visto nada. ¿Estamos esperando la balla? No, no sojita. Sojita bene. He's llevado un par de aquí. ¡No. The family is sojita. No, no. Y'know, no. Si no, en la cárcel no les voy a decir ¿Qué quieres hacer? Yo... Los monstruos vienen ¡Uy la puta madre! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Rápido! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Empuja! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Si los babysitters van, yo diría que sus padres son Uyte. El mundo se ha hecho miércoles. Un granja. Un granja. Un granja. Un granja. Hey Sean, voy a ir a casa. Mi mamá estará en una pinta. No de suerte, hombre. Te encuentro mañana. Fue un gusto conocerte ambos. Bueno, chau, es como una mierda de huevas. Un granja. 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 Parece que te haces malas tus pies. Sí. No está tan bien. Yo también puedo ayudarte. Sean, vayas y a la chica. No pasa nada, son cortesitos ya. No hace tan mal, macho, hay que ser el macho. Lee, Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? I fell, trying to get away from one of those things. That's so. What type of danger has the girl seen? The kind there's a lot of. She had a few lonely days with nothing but the dead keeping her company. I still just can't imagine it. Consider yourself lucky. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't get your name, darling. Clementine. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got six by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said, okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If it gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay. That'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow? Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Alright then. It smells like... Sure. I'm sorry. I shouldn't talk like that. That was a swear. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. I love you, baby. Caramba. Oh, okay. Yes, I'm gonna go down. I'm itchy. Bueno, te has dormido en un jardín, pequeña chica. Llego que no tienes espaderas en tu piel. Pero seguro que tu papá te ha asustado de todo el camino, ¿eh? Soy, uh, no tu papá. Mi nombre es Lee. Soy Kenny. Papá, no tenemos una ofensa. Hay un detractor y todo. Vamos a ir, o no escucharemos el final. Ese es mi chico, Ken Jr. Nos llamamos Duck, pero... ¿Dónde están los niños? Estamos en Fort Lauderdale. Estamos en el camino de vuelta antes de ir a las cosas. La palabra es que estás en el camino de Macon. Mi familia está de ahí. Bueno, Macon está en el camino. Y, personalmente, me gustaría agradecerle a un hombre que puede un poco de cabeza, si necesitas. ¿Dónde están los niños? ¿Qué es lo que te gusta? Ay, tengo que consultar la señora. Entiendo. Mi chico, Duck, es es Lee. Y, ¿qué nombre es la señora? Clementine. 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 Es una nombre muy bonita. Gracias. Bueno, debemos llegar a trabajar. Es've todos visto lo que estas cosas pueden hacer, así que el más rápido que los peces se puede hacer, el mejor que la pared es mejor. Quiero construir una paredes. Bueno, me necesita una buena paredes. Para que la paredes. Para que la paredes. es un colorado es un colorado hay quien quitaron y en el local y en el porc y quien vive bueno gamers hasta aquí vamos a dejar esta parte y seguiremos en lo demás en el próximo vídeo con más de igual que ideas espero que apoyen este empleo y por favor bueno espero que les guste y nada estamos de europa se va despidiendo y bueno nos veremos en el próximo capítulo bueno la próxima parte de igual que de interrumpirme ahora si ya nos vemos bye bye